Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en otro video más. El día de hoy tenemos este tutorial que es muy fácil y muy rápido. Son las fresas rellenas con white cream y bañadas en chocolate. Son fresas naturales, es súper rápido este tutorial y muy delicioso. Bueno, pues solo lo que ocupa son chocolate derretido, tu white cream, que es el que ya es listo para batir. Ya te lo venden en todas las tiendas donde tienen los refrigeradores, los congelados y pues tu fresa natural. Es todo lo que ocupas, pues vamos a empezar. Espero y te guste. Vamos a agarrar nuestra tabla. Dejamos estas para acá. Vamos a agarrar nuestra tabla y vamos a agarrar nuestras fresas. La fresa que esté de temporada muy bonita. Hay unas fresas un poco más grandes, es todavía mejor, te van a lucir mucho mejor. Las vamos a cortar en cuatro partes, una por mitad y la otra mitad, que sería, queda como en cuatro partes, pero no hasta abajo. O sea, no la vas a cortar completamente. Le dejas en lo que es el rabito, esta parte de aquí, y vas a hacerla así por mitad y por la otra mitad, que serían cuatro partes. Las vas a abrir y vas a meter tu manga ya con tu white cream y las vas a rellenar hasta el tope. Ya estando rellena, recuerda que tienes tu chocolate derretido, de cualquier marca, nada más que sea derretido, lo derrites a baño María o en el microondas y la bañas. Es todo lo que tienes que hacer. En esto, ya sea la cantidad que tú quieras de chocolate, le puedes poner poquito, unas rayitas nada más o un poquito más. Es todo. Y la vamos a poner aquí en el plato. La vamos a ir acomodando. Deja, vamos a hacer otra. Te fijas que fácil y de verdad que son súper deliciosas. Vamos a partirlas por mitad, hasta ahí, y vamos por la otra mitad para que se hagan cuatro partes. Ahí. Las vamos a abrir. Huele delicioso esta fresa. Las vamos a rellenar. Hasta arriba. Listo. Y las vamos a bañar en chocolate. Esto también es opcional. Igual tú les puedes, si no te gusta el chocolate, las puedes dejar así. Y las puedes poner también coco, que saben súper deliciosas. Mira, bañadito. Muy rico. Aquí está. Déjame limpiar la mano. Siempre tienen que tener un trapo aquí húmedo ustedes para limpiarse sus manos. Mira. ¿Se te antoja? Qué ricura, ¿verdad? Están súper deliciosas. Pues las volvemos a poner aquí en el plato. Así es como lucen nuestras fresas pañadas y rellenas con white cream. Aquí está. También las puedes rellenar con el cream cheese, pero nada más tienes que dejarlo un poquito más espeso. Porque si no, lo que va a hacer, se va a poner líquido y pues se va a ver un poquito mal porque se va a derretir por los lados. Se va a correr por los lados. Pues aquí está. Déjala, te hago bien para que no se vaya a pasar un accidente y se me vaya a caer. Aquí está. Recuerden que las fresitas vienen un poquito más chuecas que las otras. Así es que hay que tratar de acomodarlas. Pues ahí está. Es muy fácil este tutorial, pero la verdad, muy delicioso. Igual cuando tengas un convivio, puedes lucirte, vaya con varios postres que igual tengo aquí en mi canal. Búscalos. Ahí están todos tutoriales súper fáciles y económicos. Y puedes hacer una mesa de estos deliciosos postres para ofrecer a tus invitados. Mira nada más. Pues verdad que esperando que te guste y mil gracias por todo tu apoyo, por siempre estar comentando en mi canal, siempre estar regalándome tus likes. Muchas gracias. De verdad que sí te lo agradezco y por eso sigo paso a paso, video a video, agradeciéndote. Pues muchas gracias. Espero que te haya gustado. Regálame un like, suscríbete y estamos pendientes para el próximo video. Adiós. Gracias.